El Campeonato Profesional de Fútbol Para el hincha de millonarios algo que es muy difícil, que es un 24 años de lunes desgraciado. Entonces quedamos en el puesto 14, en el puesto 16, a puertas del descenso y de eso. Aquí todos los técnicos queremos ser campeones, todos los técnicos queremos ganar, yo quiero ganar. Que tanto hemos soñado y anhelado, que tanto hemos querido 24 años de darle una alegría a este pueblo azul que sabemos que es la hinchada más grande del país, que es la hinchada más fiel, que siempre te llena el estadio, que siempre va. ¿Cuántos equipos a la cancha? Otras, usted con la emoción, con todo eso que se está viviendo. No hay tiempo para más, es el momento de la gran definición de la Liga Postamol. En un marco formidable en el Campín de Bogotá, el que puede llegar a ser más veces campeón. ¿Habrá penales en la definición de la Liga Postamol? ¿Será que este pueblo va a salir llorando aquí hoy? Las piernas te pesan, ahí sí te pesan. Si dieran los mil Jesús, yo recé los dos mil. Se lo dediqué a mi esposa. La verdad.